Muy buenas a todos, bienvenidos a World Soccer Champs Vamos a continuar aquí nuestra maravillosa aventura futbolística Vamos a continuar aquí con el Cancún Recordemos que bueno, estamos ya en la temporada de clausura Y bueno, estamos al final de la temporada de clausura Donde ya empezamos los play-offs Vamos a ver que tal los play-offs, recordemos que ganamos la apertura Y bueno, veamos si podemos hacer lo mismo con... Pues en esta situación También tenemos a Hakonga Khaf en juego, por cierto, que todavía estamos vivos Antes de darle, sí que me gustaría comentaros, explicaros, deciros, recordaros Que abajo en la descripción tenéis un lado donde podéis comprar juegos con descuento Ya sea, juegos, DLCs, tarjetas prepago, un poco de todo, ¿no? Para PC, Playstation, Xbox, Nintendo Y bueno, al mismo tiempo también apoyáis el canal Que como siempre os lo agradezco un montón Entonces, sí mismo, pues por ejemplo, yo que sé Que te ponen tendencia, lo más nuevo, ¿no? El Helldivers, el Dragon 2, el Horizon, etc. Te ponen varias cosas Lo único es, fijaros en esto, que si pone Europa Es que solamente es para Europa Y bueno, si no pone nada Bueno, aquí pone Europa también Si no pone nada Joder, todos ponen Europa, tío La mayoría no ponen Europa Pero ahora justamente las... Mira, aquí no pone nada Si no pone nada es para cualquier parte del mundo Entonces echarle un vistacito a eso Vale, entonces bueno Como siempre yo os lo agradezco a todos los que compréis con enlace Que me ayudáis bastante, la verdad Me ayudáis mucho Y ya estaría Muchísimas gracias como siempre Dicho esto, vamos a pasar a los partidinchis Vamos a pasar por, bueno, a ver qué A ver qué nos depara todo esto por delante Así que venga, vamos allá Contra el agua de la Jara Mejor equipo que vamos a tener Creo que ya lo tengo sobre el 11 Quitando, bueno, los expulsados Bueno, podría hacer algo más Podría meter este tío aquí Y este tío que tiene, bueno Cinco puntos más de media Cinco puntos más de media Y con esto ahora sí que es... Sí No, 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 espérate, no Pongo este tío aquí No, este tío un poco más Ahora sí Vale, ahora sí Pues ahora sí que tengo el mejor equipo que puedo tener Somos superiores en defensa por un punto Peor medio campo Y peor delantera Voy a salir con defensiva para este partido Venga, vamos a jugar el partido de ida Recordemos que aquí los goles fuera de casa valen más Por lo tanto, bueno Si nosotros conseguimos empatar Pero que sea un empate al menos con goles Bueno, es una cierta ventaja que tendríamos nosotros Pero bueno, vamos a ver cómo sucede esto Porque la verdad es que el rival es superior a nosotros Veremos A ver cómo se va desarrollando el encuentro Veremos, veremos, veremos Vale, venga, por ahora Venga, primera cinemática Nuestra, quiero decir Madre mía Al pase ahí lo tengo Vale Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena Muy jodida esta cinemática Cinemática muy complicada Y la hemos hecho bastante bien Muy complicada Bien ahí, últimos diez minutos del primer tiempo A ver Vamos, vamos Lo ha parado, vamos Vamos, buenísima Últimos cinco minutos Uy, tenemos otra Qué buena Y fuera de casa Y además fuera de casa, chavules Y además Perdemos 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 Os lo digo ya Perdemos El partido de ida lo perdemos Os lo digo ya Perdemos Como mucho logramos empatar Os lo digo, ya está O sea Si hubiera un botón de perder tiempo Lo pulsaría 34 veces Eh O sea, pues están pasando bastantes minutos en cinemática No Joder, por hablar Paradón Qué paradón Hostia, qué paradón Qué paradón se acaba de hacer el portero, ¿no? Otra expulsión Madre mía Otra expulsión Con nueve jugadores, tú Nueve jugadores Con nueve Con nueve Hostia Como ganemos 0-2 Con nueve Manda cojones Lo ha fallado Lo ha fallado Acaba Increíble lo que acabamos de conseguir Con nueve jugadores Fuera de casa Contra un equipo mejor que nosotros Ganamos 0-2 Lo que acaban de hacer Es una auténtica barbaridad Literal O sea, es una auténtica barbaridad Los que jugáis este juego Vamos Lo sabéis Es una barbaridad Barbaridad Es una barbaridad Vale Vale Madre mía Vale Esto es partido de CONCACAF, ¿no? Sí Este es partido de CONCACAF Esto nos ganaron ellos 3-2 Eh A ver Voy a meter titulares Eh Que ya están, ¿no? No hay más Vale ¿Cómo va la energía? 68 es muy poco Es que 68 energía Y además habiendo perdido el partido Hay que meter aquí Ah, no, no Perdón Aquí Sí Vale Eh Pues ya está Es el mejor equipo que puedo tener Así que Para adelante ¿No? Bueno, voy a mirar aquí por si acaso Pero no Vale Vamos para adelante Vamos, chabules A por ellos Buf Bueno, la CONCACAF no estaba prevista Pero bueno Vamos a intentarlo Paradón ¿Qué paradón? Madre de Dios Nuestro Oye, ¿qué le pasa a nuestro portero? Está espectacular Está increíble Vamos Tiene que entrar Tiene que entrar Tiene que ser gol Mierda Me la quería echar más corta El problema era que le daba Echar más corto Y el juego no me pillaba Que quería ir para allá No me lo pillaba Entonces le tuve que ir un poquito más lejos Y fue demasiado lejos Vaya gobonazo del piñones Joder Complicado, ¿eh? Buf, nada ¿Qué son? Tres goles ya Son tres goles Perdemos Ya, no Son tres goles Muy complicado Muy complicado esto ya Esto ya Me acaba de hacer un auténtico golazo Pero bueno Son dos goles No sé No le di a la pelota ¿Vamos? ¿Buena? Bien No sé No lo termino de ver No, otra no No están reventando de cinemáticas No, ya está solo Está solo No están reventando de cinemáticas Ya está solo Bien ahí Voy a intentar poner ofensivo Ya en plan Intentémoslo por todas Pero Va Vale nada Voy a hacer cambios de descanso Ya hemos perdido Los delanteros Bueno, los dos los tenemos expulsados Se pueden mantener Pero bueno Voy a hacer cambios ya aquí Para que descansen un poco Ya ¿Qué más va? Hemos perdido Ya hemos perdido Da igual Deberías aprender A hacer el El pase deslizante Con el diario Es muy útil Ya lo he hecho varias veces Ya lo he hecho varias veces Compruébalo Fíjate la sala de trofeo Que no voy a mirar nada Que ya habéis mentido Demasiadas veces Pesaos Que me habéis mentido Demasiadas veces Ya lo he dicho No voy a mirar eso Me habéis mentido Mucho Me habéis mentido Bastantes veces Y paso ahora a mirar La sala de trofeos Para que me volváis a mintar Mentir como me hicisteis antes Que no Paso tío O sea Que no entendéis de esto Hasta los cojones Que me mintáis No entendéis Hay que cambiar la formación Vale 1-4-5-1 Voy a meter a force de delantero Si Será force de delantero Eso es O sea Force de delantero Hay que meter aquí ¿Esto que medio tiene? 51 Eh Voy a meter a este tío aquí Algo así A lo mejor Y Sergio Ramos Que está expulsado Va a tener que ser algo así Va a tener que ser algo así Y defensivo Vale Pues va a tener que ser esto Muchas expulsiones Muchas expulsiones Demasiadas Demasiadas expulsiones Veremos Buen vídeo Ega Polaco Te dejo un like Muchas gracias Andrés Tío Ah Mierda Te lo agradezco macho Bueno Seguimos No hombre No Al palo Puh Nos acabamos de salvar Nos acabamos de salvar ¿Cómo ha salido el Guadalajara? Hostia El Guadalajara Ha salido Bueno Ya nos han empatado Tío 27 minutos Ya nos han empatado Tío Ya nos han empatado Tío Venga Tiene que entrar Tiene que entrar Sí o sí Era fundamental Esa cinemática Era clave Esa cinemática Era clave Era clave Esa cinemática Tío Ahora mismo estamos eliminados Esa cinemática era clave Era fundamental Era demasiado importante Esa cinemática Demasiado importante Esa cinemática tendría que haber entrado Eliminados Eliminados Qué pena Ay Qué Oh Y otra expulsión Nada Listo Hemos perdido Hemos perdido chavales Eh Otra expulsión Hemos tenido Hemos tenido En esta eliminatoria Tres expulsiones Tres expulsiones Ya estoy fuera del partido Tres expulsiones Hemos tenido En esta eliminatoria Tres Es demasiado Tío Es demasiado Otra expulsión Cuatro expulsiones Tío por favor ¿Qué está pasando? Cuatro expulsiones Cuatro expulsiones Contra el Guadalajara Cuatro Dos en la ida Dos en la vuelta Cuatro expulsiones Nada Fuera O sea Si ya es complicado Imagínate Con cuatro expulsadores O sea Una locura Tío Es demasiado Demasiado Vale Pues Campeón de campeones Qué coño es esto Ah Es el ganador De la clausura Con el ganador De la otra Es el ganador De cada una De las Es el ganador De una Contra el ganador De la otra Si no me equivoco Pues venga Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo El ganador De una Contra el otro Contador De no tomar Yogurt Dos puntos Infinitos Sí No sé Muy bien No sé Bebo poco Yogurt Qué pocho Que le tiran Los tiros libres Y siempre van fuera Ega típico Vale Al palo Bueno Menos mal Menos mal que ha entrado Menos mal que ha entrado Menos mal que ha entrado Cuanto a hora de cambiar el esquema Todo el tiempo En este equipo Infinito Y ya Es que tío Si tenemos 34 expulsiones ¿Qué hacemos? Nos expulsan todo el rato a gente Es increíble O sea Impresionante Joder Contra Guadalajara 4 expulsados Es que No sé Es tremendo 4 O sea Si ya es complicado Jugar 11 contra 12 Porque son mejores Imagínate con 4 expulsados No Le habíamos quitamos la pelota a la pelota Le quitamos la pelota Le quitamos la pelota Y se llevó el rechace No llego Vale Menos mal Menos mal Vale Descanso Menos mal Partido duro este ¿Esto te da un título diferente? ¿Te da un título en especial esto? O sea Hay que decirte No Otra Joder Tío ¿Pero qué pasa? No paran de expulsarme gente Es que es todo el puto rato Todo el puto rato Tengo expulsados Es que es increíble Es que vivo con expulsados ¿Qué sentido tiene esto, tío? Todo el rato con expulsiones No sé Es que me parece tremendo Es que, tío Puedo acabar un partido con 11 jugadores O sea Es que me parece fuertísimo Pues nada Penaltis No sé, tío Me parece increíble Vamos Uy Vamos Ha entrado Ha entrado Ha entrado Ha entrado Mierda Mierda, tío Con su puta madre Vamos Hostia Me la había adivinado Pues hemos ganado Pues hemos ganado con un jugador menos Increíble Ha ganado Ah, esto es otro título Campeón de campeones Sí, sí Es otro título Este es otro título Campeón de campeones Campeón de campeones Vale Y esta es la final de la CONCACAF Que estamos eliminados Que nos ganó la América Vale Ok A ver Pues entonces En México Nos faltaría ganar Bueno, la CONCACAF Que todavía estoy pendiente Y nos faltaría también La segunda división de México Pero bueno Vamos a ver Si me han dado el título De la primera división A ver Está fascinada Hostia Tenemos una oferta De segunda división Tenemos una oferta De segunda división Ojo que a lo mejor Me voy a segunda división Porque la segunda división Tenemos que ganarla Mineros Zacatecas Hostia Me voy a segunda división A ver Recordaros 69 69 65 Vale 69 69 65 Recordarlo Donde está aquí Me lo ha pasado Me lo ha pasado Que 69 69 65 ¿Dónde coño está México? No lo veo ¿Lo habéis visto? Aquí Es 69 69 65 Mineros Zacatecas Ahí lo vemos Es el cuarto mejor equipo De la liga El cuarto El cuarto Se puede intentar Mineros Zacatecas Se puede intentar Se puede intentar Se puede intentar Vale Es el cuarto mejor equipo De la liga Presupuesto 444k Esto sería Por cierto Fichar jugadores Veteranos de golpe Esto es Ficharse veteranos De golpe Tal cual Pum Vender jóvenes Y fichar veteranos Os lo digo así Literal Así os lo digo Vender jóvenes Fichar veteranos Tiene su valor de equipo De 21 millones Vale Pues vamos a por la segunda división Vamos a por la segunda división Vale Vamos a ir a por la segunda división Y de paso os voy a confirmar Si nos han dado El título De la primera división De México Y los hinches Te dan la bienvenida Del club Vale Año 4 1026 Vale Perfecto Alcanzar las semifinales Vamos a intentar ganarlo Ahora Ya El próximo día Empezamos a preparar La plantilla Vale Quiero mirarlo Si nos han dado Las sextas o no Copa nacional La copa No la copa Estamos eliminados Supercopa No Ligas A ver Vale El México de 2 Nos falta Eso ya lo sabíamos Ah no Pero este es segunda división Vale El México de 2 Nos falta Pero eso ya lo sabíamos Que es lo que vamos a intentar ahora Copas nacionales México CC Ahí lo tenemos El México CC Es el México El campeón de campeones Eso ya lo tenemos Este es nuevo Vale El México CC Perfecto Y nos faltaría A ver si nos han dado La primera división de México Ligas de 1 A ver México de 1 Ahí lo tenemos A la derecha Perfecto Vale pues entonces Si realmente ganásemos Si realmente ganásemos La segunda división La segunda división Que habría que ganar Ya sabéis La apertura Y la clausura Si ganamos los dos Si ganamos los dos Tenemos ya México completo Nos faltaría la CONCACAF Pero bueno Lo tendríamos completo Vale Pues hay que ir a por Ah no Nos faltaría la COPA No La COPA de México Bueno México tiene COPA No Y nos falta la COPA de México Es verdad Nos falta la COPA de México Nos falta la segunda división Y la COPA de México Bueno Vamos por partes Lo primero Ganar con el minero Zacatecas La liga Voy a intentar hacer eso Voy a vender jugadores Voy a vender jugadores veteranos Perdón Jugadores Sí Bueno Que tengan valor Que sean medias pochas Y a partir de ahí Vamos a fichar Viejetes Vale Es un poco la idea Pero bueno Vamos a ir viendo Vamos a ir viendo Chavules Por aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Cuideros Hasta la próxima Vamos a ir viendo Vamos a ir viendo Vamos a ir viendo